Para mí el Museo Canario forma parte de mi infancia, de mi juventud, es parte de casi cuento, casi leyenda. He ido desde niño, lo he visitado muchas veces, he ido a su biblioteca, he trabajado ahí y creo que justamente es una de las instituciones más importantes, al menos culturalmente hablando, que tenemos en el archipiélago. Creo que todo Canario debería, sin falta, visitarnos. Nuestros visitantes deberían visitarnos para conocernos, para saber de dónde venimos y el legado que tenemos. Y es increíblemente importante que lo tengamos en cuenta y que estemos con él. Y por eso siempre digo a toda la gente que conozco que visiten el Museo Canario siempre que puedan, porque aparte es muy, muy interesante y muy divertido.